Hola aventureros, estoy ahora mismo en la línea de la Concepción, a puntito a puntito de cruzar a Reino Unido. Hoy voy a visitar Gibraltar, un territorio británico al sur de la península ibérica. Tiene 33.000 habitantes y una superficie de 7 kilómetros cuadrados. Es uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Para llegar, cogí un bus de Málaga a la línea de la Concepción, el último pueblo español, desde donde se puede cruzar la frontera andando. Acabo de llegar a la acción de a la línea y vamos para Gibraltar. ¡Qué locura! Llevaba tiempo queriendo venir a Gibraltar. Es una p*** locura. Voy a cambiar de país y sales de la Unión Europea también. No sé qué esperarme, pero yo creo que va a estar muy interesante y va a haber muchas curiosidades y cosas random. Aduana, todo escrito en inglés, of course. ¿Me pedirían el pasaporte o no? Sería raro. ¿Qué fáciles de verdad entrar? Y así con la tontería, ya estoy en Gibraltar, ya estoy en Reino Unido, ya estoy fuera de la Unión Europea. Había control fronterizo de España, luego de Inglaterra. El de España podía enseñar el DNI o el pasaporte. Después, en el de Inglaterra, te metes como en un túnel, te piden el pasaporte a la entrada, lo mira en un segundo y entras. He visto también mucha gente, muchos peatones entrando en bicis, en patinetes, caminando. Yo creo que son la gente de la línea, que hay mucha gente de la línea, como 11.000, que vienen aquí a trabajar. Banderita de Gibraltar y del Reino Unido, bienvenidos, un mapa. Y ojo, primer lolazo, primer lolazo de Gibraltar. La avenida, la avenida principal de Gibraltar, la de entrada del país, pasa por atravesar el aeropuerto. Y entonces me lo he perdido. Pero cuando hay algún vuelo, cuando aterriza o despega algún avión, se corta y se tienen que parar todos los coches ahí. Esto no se ve en todos lados, ¿eh? Y aquí nada más cruzar el aeropuerto. Señoras y señores, el campo de la victoria, chaval. El Estadio Nacional de Gibraltar. Y es que Gibraltar tiene selección y juega partidos internacionales. Juega clasificación de la Europoca, de la Eurocopa, clasificación del Mundial. Ahí tienes la bandera de la FIFA, la bandera de la UEFA. Pierden siempre, pero poca broma, ¿eh? Aquí habrán jugado selecciones importantes, tal vez. De momento, se ve todo bastante andaluz, ¿eh? En cuanto a limpieza, en cuanto al estado de conservación de las cosas. No parece tan inglés. Y ojo a los precios de la gasolina, ¿eh? Es todo como 40 céntimos más barata que en España. 40 céntimos más barata que 200 metros más para allí. Ojito, una cabina de estas de teléfono, como las típicas inglesas de Londres. Oh, está abierta y todo se podría usar. Nations League Gibraltar contra Macedonia del Norte y contra Bulgaria. En el Estadio de la Victoria aquí, en dos días juegan. De hecho, creo que voy a estar aquí todavía. ¡Guau! Bueno, aquí ya se va como para el otro lado de la roca y por aquí creo que se va al centro de la ciudad. Así que yo voy a seguir por la avenida principal a ver si encuentro el centro. Oye, lo que sí molan son las paradas de autobús, ¿eh? De momento. Todas así como vacas, cubiertas, guay. Está bien. ¿Veis? He entrado por aquí desde la línea. Esto era ese, el aeropuerto. Y ahora estoy... Ah, mira, ahora estoy aquí. Y voy a explorar esto, que es como el centro de la ciudad. Hib Oil. Una gasolinera autóctona, exclusiva de Gibraltar. Muchas banderas de Reino Unido y de Gibraltar. Cabrones, sí que les gusta estar en Reino Unido, ¿eh? Te digo, esto tiene una pinta de Andalucía y de español. Esto debe de ser la plaza principal. Pero la vibe sí es inglesa, ¿eh? La vibe de la gente. Emil Youth Hostel. A ver si es por aquí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien. Sí. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte el pasaporte, por favor? Sí, claro. ¿Estás de Giraltar o de España? No, estoy de Tangier. Creí aquí. Ah, ok. Pero yo estaba aburrido ahí. ¿Te gusta Gibraltar? Sí, yo realmente me gusta Gibraltar, pero me odio la renta aquí. Es muy caro, ¿no? Es caro, pero es muy caro. El lugar es muy caro, es un lugar muy interesante. Ok, bueno, muchas gracias. Y ese es el cuarto de mi hostel. Por esto, por esta cama, 30 euros la noche. Eso es lo único barato en Gibraltar. El resto son hoteles de más de 100 euros la noche. Bueno, habiendo visto ya el hostel y descansado un pelín, manos a la obra. Mira, hay mucho que explorar aquí, ¿eh? Que hay un Burger King, pero, ¿veis? Con un branding muy raro. En plan, nunca he visto el cartel del Burger King así en afuera como ese. Y esto es el Main Street. Todo tiendas, banderas de Reino Unido por todas partes y mucha gente andando. Ahí hay un típico estanco español. Todo, por supuesto, en libras los precios. Oficina Postal y Gibraltar International Bank. Aquí vamos a sacarnos poquitos pounds, ¿o qué? De momento nos dejan elegir idioma. Solo en inglés. Euro Cash Withdrawal, 20 pounds. Oye, sí que son raros los pounds. Bank of England, 10 pounds. Es como muy plasticosos. No, pero siempre mola, siempre está guay descubrir las monedas de otros lugares. Vamos a mirar una calle así del centro, pero no la principal. Vamos a ver cómo es el pueblito. Es muy andaluz esto, tío. Es muy de pueblo andaluz. De las matrículas son como si fuera de Europa, pero no. GBZ y las letras y números con el fondo amarillo. Como en Gran Bretaña. Por fin, una zona un poco tranquila. No tan bulliciosa. Gibraltar Telecom, chaval. Tienen su propia empresa de telefonía. De internet, vaya. ¿Veis? Buah, esta parte y con este clima. ¿Veis que es un barrio de algún emirato de estos de por ahí del petróleo? Y me lo creo. ¿Qué tal el parque ese? Buah, me echarían esta hierba, chaval. Y los dominios de internet. Tienen su propia terminación. Esto me acaba de dar cuenta. La gente que está currando aquí hablan español. Deben de ser españoles. De nada, buenas. Gracias. 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 Hasta luego. Lo que no sé es qué tipo de trabajos tendrán los británicos, los gibraltareños. Si todos los trabajos así de a pie los hacen españoles. Bueno, esto parece el Gibraltar humilde. Muy, muy, muy andaluce este barrio en concreto, ¿eh? Pero, todos los coches son gibraltareños. Ya me ha dicho alguna persona que están como demasiado apretados aquí, que son mucha gente, pero siguen construyendo y construyendo y sigue viniendo gente aquí a vivir. Otra cosa curiosa, a pesar de ser británicos, el volante en todos los coches que he visto sí está a la izquierda, como en España. Mientras caminaba, encontré el supermercado más importante de Gibraltar. Es un supermercado británico, de la cadena Morrison's, la cuarta más grande del Reino Unido. Este sí, este sí, amigos, este sí es el supermercado de Gibraltar, por eso es bien grande. No sé si lo veréis desde aquí, pero allí atrás tienen su propia gasolinera, los de Morrison's. Plátanos a dos euros por kilo, ensaladas, lechugas a uno y pico, ensaladas preparadas ya, dos pounds y pico, serán dos euros 30 o así, tal vez. Medio melón, unos tres euros. Un euro el kilo de patatas, bien. Casi dos euros, un buen zumo. Más de tres euros las pizzas. Cuatro euros y medio, la gigante. Su propia marca de algunas cosas. Tres euros o así. Té, a los ingleses les gusta el té. Hay leches por un euro el litro. Un litro de cruzcampo, un eurito treinta, un euro cuarenta, algo así, eh. Ojo, estas botellas de corona y de desesperados. Nunca había visto una coronita, un desesperados de casi tres cuartos de litro. Estoy convencido de que este es el hipermercado por excelencia de todo Gibraltar y que todo el mundo viene aquí a hacer sus compras importantes. No se escucha bien lo que decía, pero después de escuchar su acento andaluz me pregunté que de dónde era, me dijo que de la línea, pero que la vida ahí es mucho más complicada y que ahora vivía en Gibraltar con su novia. Ojo a la gasolinera de Morrisons. Si ya era barato en general la gasolina en Gibraltar, esto ya es tirado. Uno veintisiete, uno veintinueve, uno cuarenta y en España dos euros. Y bueno, pues esto de aquí es el puerto de Gibraltar. Y eso que se ve allí al fondo, eso ya es África. Estas son las zonas residenciales de Gibraltar. Aquí mi colega es del Liverpool. Siento lo de París, tío. Elegiste mal equipo, crack. Y aquí estoy casi en la punta de Gibraltar. Esto es el aeropuerto. Y lo del fondo ya es la línea. Creo que esto es uno de los sitios marítimos importantes de Gibraltar. Esto es una de las marinas que hay, creo. Y sobre todo es famoso este bicho de aquí. Es un hotel con forma de barco. O un barco que se ha transformado en un hotel. Eso ya no se mueve, pero debe de estar guay, ¿no? Tiene sus barretos, terracitas y restaurantes guays. Ojo, ojo, ojo. Esto sí me mola, ¿eh? Pantalla grande para ver los partidos de fútbol. ¡Claro que sí! Yad Hotel. ¿Veis? ¡Uf! ¡Qué bestia el hotel este! ¡Fua! Esto me mola un poquito más. ¿Estás vendiendo los tickets aquí para los partidos? El día del partido. Ah, vale, perfecto. El mismo día del partido es cuando dan los tickets. ¿Aquí el Open Day? El mismo día. Creo que dentro. Vale, guay, gracias. Le hablo en inglés y me contesta el español así por la cara. Bueno, estoy volviendo ya. Voy a cenar, a descansar y mañana seguimos a tope con la exploración de este mini país. Bueno, he dormido regular. La verdad es que da un poco de cringe y mal rollo a alguna de la gente que hay en este hostel. Pero bueno, lo que tiene pillar siempre es lo más barato. He venido a una cafetería aquí, simple en la del estado, a probar un desayuno, a ver cuánto vale aquí. Son andaluzas las patinas, así que desayuno andaluz. Un zumo naranja y otros para todo. Bueno, 4,75 pounds, tal vez 5 o 5,50 por el desayuno. No está mal, la verdad. Y otra cosa, yo no digo nada, pero tengo entrada para este partido. También por lo que veo hay varios marroquíes aquí, ¿eh? He visto varias mujeres con su burka, he escuchado varias personas hablando árabe y tiene sentido, la verdad. Mirad el atasco que hay por aquí. Estoy seguro que es que la frontera está cerrada porque va a aterrizar un avión. A ver si lo pillamos, tío. Ahí va, ahí va, ahí va, ¿eh? ¡Qué bestia, luego! Es una locura. Y a todo para arriba y a continuar circulando. ¡Qué guapo, tío! ¿Dónde más puede pasar esto, tío? Esta es una de las escuelas de Gibraltar. Hay varias escuelas aquí y en la mayoría van todos uniformados. Mirad, en Gibraltar hay cada... todo el rato, paneles como este, mapas de la ciudad. Entre ayer y hoy me he recorrido esta parte. Y ahora el objetivo es, estoy aquí en la parada de autobuses, vamos a probar un autobús local y aprovechar para ir desde aquí hasta el sur del todo. Hay como nueve líneas de bus en todo Gibraltar y todas pasan cada 15 minutos. ¿Qué? No. No. Pero, ¿yo voy a Europa, por favor? ¿Por qué o por qué? ¿Por qué o por qué? Por qué? Por qué. Por qué. 250. 5, ¿ok? Y yo voy a dar 250 y 2 libras más y estamos en el par, ¿ok? Vale. No sé si se ha llegado a apreciar o no, pero hay alguna gente aquí que habla muy raro. Es como que van hablando inglés y de repente meten alguna palabra en español o al revés. Parece que hay un dialecto local que es el llanito, como también se le llama a la gente de Gibraltar, en el que es básicamente eso, hacer una mezcla de inglés y español con acento andaluz. Es random, pero random, random, random. No os he dicho que había muchos musulmanes marroquíes árabes por aquí. Pues mirad, una mezquita. Está chula, ¿eh? Ibrahim al Ibrahim se llama esta mezquita de aquí. Y justo ahí está el faro de Punta Europa, ahora vais a ver. No sé si esto es alguna casa privada o qué es esto. Oye, como alguien viva aquí, flipas, ¿eh? Bueno, aquí sí hay mucho que comentar. Para empezar, el Peñón, impresionante. Por el otro lado parece menos empinado, pero es una locura esta roca. Después unos acantiladitos por aquí. El faro de Punta Europa, aunque no es el punto más al sur de Europa, el punto más al sur de Europa continental es Tarifa. Un poquito más allá. Una antigua fortaleza, un antiguo fuerte parece. Gente que vive aquí, mega random. Pero igualmente desde aquí se puede ver todo el estrecho de Gibraltar. Uno de los puntos con más tráfico marítimo de todo el mundo. Y lo más épico de todo, África. Ahí, 14 kilómetros solamente. Una locura. Otro puto. Está ahí al lado. Y ahí tenemos una ciudad española, Ceuta, que está por ahí, a pros. Pues cuando subamos allá arriba mañana, lo vamos a ver todo. Estamos aquí y lo más al sur de Europa es esto, que está justo detrás de ese monte de ahí. He tenido que hacer una pausa de medio día para aglomer, por el calor, para descansar un poco. Seguimos, ahora es el objetivo ir al otro lado del Peñón, que al parecer ahí es donde están todas las buenas playas y algún pueblito así guay. Así que a ver, ahí toca. Bueno, literalmente en este lado de la roca no hay nada. Hemos dado la vuelta justo por ahí atrás, aparte de lo que es de piso y roca. Hay una playa aquí abajo y ya está, es que no hay nada más. Bueno, esto sí es una playa en condiciones. Es una playa artificial, pero bueno, tiene una playa. Tiene una playa más que en condiciones. La putada es que con este pedazo de roca nunca hay sol por la tarde. Sí, vale, son las 8, pero aquí a las 6 de la tarde ya no habrá luz. Te pierdes medio día de baño y eso es una putada, en verdad. Después, todo esto apartamentos, la gente con sus canoas, sus tablitas de pádel, etcétera. Está bastante bien. Sandy Beach se llama la playa de la arena, la playa arenosa. Es que desde aquí sí se ve, literalmente no tienen sitio para otra cosa. Literalmente baja a la montaña y en donde hay algún huequecito ponen a un par de casas, aquí lo mismo y bueno, es normal que no haya nada en este lado. Pero es un sitio muy relax, muy, muy, muy nice. Y hace menos calor, eso es lo bueno. Bueno, qué sé, hay un par de casitas con colores chulos, tal. Esto es Catalan Bay, se llama la Bahía de los Catalanes. Y es el único mini pueblo de este lado. En una pequeña playita también, al parecer, a ver si la veo. Realmente son todas las casitas así de color, está guay. Esto sí es 100% un pueblito. No había visto esto a la avenida. No to the marina, no to the marina. Uh, muchos carteles de Save the Bay, no to the marina. ¿Será que quieren construir algo aquí? Eso parece. Guau, pero sí mola este pueblito. Anderas de Reino Unido, obviamente. La reina Isabel. Bien. Save Catalan Bay. Oye, pues realmente deben de tener aquí algún problema con algo que quieran construir aquí. Epale, pero qué tal. Ojo al pueblito. Qué top, de verdad. Qué top, me encanta. Está muy guapo el pueblito este. Tiene su playita por aquí. Chill. Oye, nice, eh. De momento, de lo mejor que he visto en Gibraltar. Catalan Bay. Básicamente, al parecer, según lo que he leído, quieren hacer como un nuevo puerto deportivo por aquí, no sé dónde. Y alrededor de él, pues un nuevo aparcamiento muy grande, un nuevo hotel, nuevas zonas residenciales. Por aquí, supongo que toda esta obra ya forma parte de eso. Y evidentemente, la gente del pueblo no está contenta. La verdad es que Catalan Bay, ¡buah! Es un pueblito guapo, eh. Sería para echar más rato, la verdad. De lo mejor de Gibraltar. ¿Veis la de agujeros en la roca? Mañana los vamos a ver bien, pero son túneles que se cavaron durante la época en que Gibraltar estuvo asediado. Y después, durante la Segunda Guerra Mundial, para protegerse, para esconderse, para guardar provisiones, etc. Es como volver a otro mundo ya, ¿eh? Amigos, la playa de Levante, bueno, la más grande de todas, justo debajo de la roca, sus torres cuando estén terminadas. Para mí, la de Catalan Bay le da 10 vueltas a esta. Y bueno, y aquí se acaba. De hecho, esto de aquí ya es el aeropuerto de la pista de aterrizaje. Pero esta tiene que ser sí o sí la playa donde vienen la mayoría, ¿eh? Y aquí se acaba el día de hoy de exploración. Voy a descansar, que nos vemos mañana. Y aquí hay un despliegue policial importante. Están sacando hasta coches también. Cerrado la plaza y todo. Militares y todo. Barricadas aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Tú lo sabes? Sí, la avenida El Vío de la Peña. ¿De Inglaterra? ¿Y está aquí unos días? Pues vino el... ¿dónde? El Rúmedino. Y me ha dado dos días de feliz, de feliz. ¿Ah, de festivo? Sí. Pues mira. Esta señora es una andaluza casada con un gibraltareño. Que vive aquí desde hace muchos años ya. Le pregunté por la cantidad de andaluces y marroquíes que vienen a trabajar y a vivir aquí. Pero ¿y si hay trabajo para tanta gente aquí? Preguntar el cual es una que viene aquí. Ya. Milites. ¿Ingleses también se vienen aquí a vivir? Sí. No, no. No, no. Se vienen de orde. La paz, 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 la paz. ¿Y los ingleses de aquí, los gibraltareños, qué trabajo tienen ellos? Son arquitectos, son anodados, son lentes, son los niños, son los niños afuera, son ellos. Sí. Gracias. Me voy. Quería ver si pillaba al rey, al príncipe hablando, lo que sea, pero a saber cuánto dura la ceremonia esta y tengo otras cosas que hacer. Pero bueno, he visto el inicio, he visto al puto príncipe de Inglaterra. Qué casualidad, ¿no? Justo cuando venía aquí un altar. Vale, ahora sí, misión subir arriba la roca activada. Porque hay un muchacho aquí que quiere hacerlo, pero está solo. Ok, venga, yo te lo llevo para allá. Venga, bye. Tú vives aquí en Gibraltar, ¿no? Sí. ¿Y de dónde eres? Pues me has dicho que no eres español tampoco. Soy nacido aquí en Gibraltar. Acuérdate que cuando tú naces aquí en Gibraltar, ni eres español ni eres inglés. Y ni quieres ser inglés ni quieres ser español. Tú quieres ser lo que tú has nacido. Sí. Que es Gibraltaréño. Sí. Lo que pasa es que al nacer en Gibraltar, Gibraltar es una colonia británica. Sí. Entonces me hace británico porque esto es británico. Sí. Me comprendes, por ejemplo, como el escocés, como el galés, como el islandés. Claro. Son galéses, pero no son ingleses. Y nosotros es un sistema muy parecido, muy igual. Porque mire cómo estás tratando. Porque se va el príncipe ahora. Sí. Que ha venido Gibraltar. Es verdad, lo he visto esta mañana. El avión, ¿no? No. Llegamos a la frontera, donde me cambié de coche y me uní a otro grupo para hacer la visita del Peñón. ¿Han habido dos referéndums en los que más del 99% de la población votó por continuar siendo parte del Reino Unido? Acabo de enterarme por qué hay tantos barcos aquí. Es que me ha dicho que Gibraltar es como la gasolinera de toda esta zona. Una gasolinera gigante. Y todos los barcos que están parados esperando a recargar gasolina. Y cuando hay dos barcos, uno pegado al otro, es que están cargando gasolina. Interesante. Ahí en la punta es donde estuve ayer, en el faro. Allí está África. Y hoy sí se ve un poquito mejor Ceuta. Nuestra próxima parada era la cueva de San Miguel, promocionada como una de las grutas más bonitas de Europa y objeto de muchas leyendas centenarias. Durante muchos años se creyó que la cueva no tenía fondo. Y surgió la leyenda de que el Peñón estaba conectado con África a través de un túnel subterráneo bajo el estrecho de Gibraltar. También decían que los macacos bárbaros llegaron a Gibraltar por ese túnel. Han montado hasta un auditorio aquí. Y esto en su momento, cuando estuvo asediado Gibraltar y tal, o en la Segunda Guerra Mundial, esto fue un hospital. Hay un showroom. Y cada siete minutos, a ver si me da tiempo a verlo. Eso ha estado muy guapo, ¿eh? Te pones cachondo como suena esto aquí. Fuajada. Time for the stop. Oh, mamá. Básicamente he venido a las vistas más épicas de todo Gibraltar, ahora veis. Básicamente han construido esta pasarela de cristal sobre el aire y se tienen unas vistas 360 grados épicas. Todo el pueblo de Gibraltar aquí. Toda la valla de Algeciras, Algeciras al fondo. Tarifa no se ve, pero todo el estrecho. Marruecos al fondo, España y la línea por ahí. Y pues por este lado toda la roca. La playa de Levante, justo ahí atrás, los tres edificios en construcción, Catalan Valles, todo esto. Y esto es Sandy Beach. Esto sí son vistas y lo demás son tonterías, ¿eh? Qué guapo, chaval. Lo mejor de Gibraltar probablemente hasta ahora. Hostia, no me había dado cuenta. Mira quién hay aquí. Ojo a esto, chaval. La puta madre. Otro más allí. Parece que esté posando, ¿eh? Los famosos monos de Gibraltar. Gibraltar es el único lugar de Europa donde hay monos en libertad. Se cree que fueron introducidos como mascotas por los árabes cuando habitaron la península entre el siglo VIII y el XV. Actualmente hay alrededor de 300 y están protegidos por la Reserva Natural del Peñón. Hay vídeos de estos monos atacando a gente, robándole las bolsas, la comida. No hay que llevar mochilas ni comida visible porque de verdad que te las roban, ¿eh? Eso ahí, rasca, rasca, que pica. Hay un dicho popular que dice que mientras queden monos en Gibraltar, Reino Unido conservará la soberanía de la roca. ¡Wow! ¡Qué guapo! Mi vida fue, por 18 años en Italia, solo me mudé a Gibraltar porque me gustó. He estado aquí cinco o seis veces como turista y luego me encantaba. Y luego me mudé de Italia a Gibraltar. ¡Wow! Todo esto es la línea. El aeropuerto y la frontera, justo ahí. Curiosamente, solo unos cientos de metros separan la línea. Uno de los pueblos más pobres de España, con un paro altísimo y que pelea contra el narcotráfico a diario, ve una de las zonas más ricas de Europa, con un desempleo casi nulo. Es, o ha sido por muchos años, el principal punto de entrada de toda la droga a Europa. Hay una serie en Netflix que se llama La Línea, la sombra del narco. ¿Qué trata este tema? Great Siege Tunnels, Great Siege Tunnels. ¿Los túneles del Gran Asedio? Here we go. Los túneles del Gran Asedio fueron construidos por los ingleses durante un asedio español de tres años, entre 1779 y 1782. En uno de los muchos intentos de España de recuperar el territorio, después de haberselo cedido a Reino Unido en el Tratado de Utrecht de 1704. Este fue el primer túnel, pero hay, actualmente, casi como 50 kilómetros de túneles en el interior del Peñón. ¡Oh! ¡Dijo usted! Puto susto. Hay mil cámaras por todos lados. Pero qué loco. Joder, qué mal rollo. Puta madre parece un... Parece esto un escape room, te lo juro, eh. Por fin, chaval. Buah, loco. Me acabo de cruzar todo el Peñón de un lado al otro bajo tierra por el túnel. Y se nota bastante todo lo que se le ha ido ganando al mar. Me han dicho, toda esta zona de aquí, donde se ven las casas más antiguas, tradicionales, el pueblo, el centro, por donde está la carretera principal, hasta ahí llegaba el agua. O sea, que todo esto, todo eso, el aeropuerto, toda esa marina de ahí, el puerto, incluso una nueva urbanización que están haciendo allí, rollo Dubai, todos los edificios altos, todo eso es terreno ganado al mar. Todo eso no existía. Es muy loco. Esta es la entrada, un poco más abajo de los Great Siege, que está un poco más arriba, de los World War II tonos. Loco, que hay que ponerse casco aquí. Flipas, chaval. Si esto parece el hangar de un avión, loco. Se ve que son mucho más anchos, más altos, con cámaras mucho más grandes, como se hicieron 200 años después que los otros. Entre 1940 y 1943 estuvieron trabajando sin parar para hacer estos túneles, para crear espacio para hospitales, oficinas, talleres, almacenes... Y construyeron un total de hasta 36 kilómetros de túneles en esos tres años. Bueno, hasta que finalizó la guerra. Parece hasta viviendas esto. No sé qué mierda, qué locura. Es como una ciudad súper rara. Es realmente gigante, tío. Y esto será una mínima parte. Amigos aventureros, como os he prometido, hoy es tarde de fútbol. Volvamos a ver cómo se vive el fútbol en Gibraltar y cómo se vive la selección de Gibraltar en su promesía. Habrá venido alguien de Bulgaria, estaría muy... Tengo mucha curiosidad, estaría muy épico que alguien hubiera venido desde Bulgaria para ver este partido aquí contra Gibraltar. Época broma, eh. Está guapo. Número 21, Blamen Galibor. Número 10, Liam Walker. Ojo, eh. Allí, efectivamente, ha venido gente de Bulgaria. Como 20 personas, pero han venido. ¡Qué huevos tienen! Y luego, pues que, a diferencia de España, y al igual que en Reino Unido, se puede beber cerveza y el campo índole de cerveza. Como vimos el primer día, el estadio está justo al lado del aeropuerto. Y de repente, en mitad del partido, pasa esto. Retumba tan fuerte que durante unos segundos no escucharías ni el silbato del árbitro. Es una de las cosas más LOL que he visto. Bueno, realmente está siendo un partido bastante, bastante aburrido. Apenas han agio ocasiones. Ha tenido una muy, muy buena Gibraltar en el 44, así, justo a la siguiente a Marco. Pero bueno, bien rándolo, igualmente, interesante la experiencia. Ojo, es posible pedale. ¡Nos de Nurería fue O sea, hasta aquí hemos llegado La gente muy, muy, muy contenta del empate Está bien curioso esto Que no marcaran muchos goles Y tampoco empataran muchos pantuis Por eso está todo el mundo tan contento aquí Pero bueno, ha merecido la pena Y ahora sí, 100% hemos completado Nuestra pedazo de experiencia Tres pedazos de días aquí en Gibraltar Bueno, ojo, ojo al desayunito inglés Madre de Dios Aventueros, ya sí que sí Se acaba nuestra estancia en Gibraltar Conclusiones No es un sitio Especialmente bonito La verdad, es un sitio curioso Sí, tiene un par de cosas interesantes Pero no es un sitio donde yo pasaría mucho tiempo Y respecto a los idiomas Si habláis solo español O si habláis solo inglés No hay ningún problema La gente de aquí habla perfectamente los dos Si habéis llegado hasta aquí, gracias Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Volvemos a España, loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!